record muy bien ok sport time table what is sport time table es como un calendario de deporte y vamos a escribir normalmente sport time table ok vamos a poner esto aquí muy bien por tanto podemos poner my se me fue una podemos poner my por tanto que es mi calendario de deporte que vamos a hacer aquí tenemos un calendario tenemos monday los días de la semana day of the week day of the week monday tuesday wednesday thursday friday and sunday se me fue la f aquí muy bien friday y tenemos los tres tiempos en el día que son in the morning in the afternoon por acá at night la mañana tarde y noche ok vamos a llenar este calendario con un grupito de perdón con los deportes que hacemos o que queremos hacer diferentes podemos llenar entre cuatro a cinco días ejemplo voy a irme atrás porque aquí tengo la lista yo voy a escoger go cycling es andar en bicicleta go cycling y voy a colocarlo en un día de la semana aquí voy a escoger el día monte qué espacio del día voy a hacerlo in the morning in the afternoon or at night puedo colocarlo en cualquier de momento cada uno decir que voy a colocarlo en el día 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 ok ya tengo uno me faltan cuatro días porque son de cuatro a cinco días quien me dice otro deporte a ver ya tengo go cycling a ver quién me dice otro el me one more one more sport play so play soccer bien ustedes me gusta mucho play so más que no vamos a usar play soccer no worry vamos a escoger el día play soccer qué día what day tuesday ok muy bien tuesday ok tuesday in the morning in the afternoon or at night en cual de las tres what time y vamos a ver aquí play soccer ya tenemos dos verdad bien y así vamos llenando hasta completar los cuatro días vamos a hacer uno más one more a algo alguien que me diga con el do que ya no sea ni go ni play sino con do uno más a ver one more pero no dice abigail ok abigail dime que el miguel de yoga do you exercise ok vamos a poner aquí do exercise vamos a poner los dos do exercise and do yoga vamos a ver what day bueno de ser de friday 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 sábrer 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 do yoga y en the morning and in the at night vamos a poner aquí do exercise en este día tenemos dos estamos bien muy bien luego que terminamos ya de completar el cuadro vamos a hacer el párrafo utilizando estos mismos ejercicios o deportes que tenemos aquí empezamos siempre como es un párrafo personal con ahí vamos a empezar con el día lunes monday hay que hago un molde cuando hay dúo monday algo cycling on monday siempre colocamos cuando vamos a decir el día ponemos on aigo cycling on monday el martes tíos de que hago hay pongo punto terminó la oración hay tíos de que hago play play que play soccer on tíos de puedo poner también en la en la hora in the morning ok esto es lo que tienen que hacer morning para el y así llenando con los demás lo que hago el sábado también muy bien preguntas ya se va a acabar el tiempo esto es lo que se tiene que hacer en esta tarea ok